Soy Mariana, tengo 26 años y formo parte de las Holidays. Mi nombre es Ana, tengo 31 años. Soy Fanny, tengo 32 años, venimos de Monterrey y somos las Holidays. Formo parte de las Holidays desde hace dos años, el proyecto tiene 6 años, pero yo me integré recientemente. Siempre me ha gustado armonizar y al conocer el concepto y conocer tanto a Fanny como a Ana, la verdad me da un poco de miedo venir sola y se me ocurrió que esto sería una excelente oportunidad para que más gente conociera esta propuesta. Fanny me invitó y estuvimos juntas en varios proyectos y coincidimos y aquí estamos. El concepto es un trío vocal más enfocado como que al jazz, pero hemos como que nos acoplamos a cualquier género. Lo que van a ver esta noche de las Holidays es nosotras mismas, nos vamos a divertir, vamos a cantar y a transmitir lo que traemos. Yo soy la fundadora de las Holidays, empezó el proyecto hace 6 años y decidí hacerlo porque quería hacer algo increíble. Entonces pensé en juntar a las tres mejores cantantes de que fueran mis amigas. Como fundadora de este trío musical se me hace muy importante pisar el escenario de la voz porque creo que es la ventana a los corazones de todo México o incluso a nivel internacional. Hay ojos que nos pueden ahí ver o encontrar y confío en que podamos cautivarlo. Cariño, ya basta de tus juegos, que yo no soy ningún juguete. Amigo, no, esto no es justo, que yo no estoy para servirte. Se te hace fácil con mi amor siempre jugar, pero muy pronto te pongo en tu lugar. No debes jugar con mi amor, no debes jugar con mi cariño, si me quieres o no, ya dímelo. Para seguir ya mi cariño, no debes jugar con mi cariño, si me quieres o no, ya dímelo. Para seguir ya mi cariño, no debes jugar con mi cariño, si me quieres o no, ya dímelo. ¡Qué guapas! ¡Hola! ¡Gracias! Muy contentas, muy emocionadas, somos las Holidays, tengo 26 años. Ana Agüero, 31. Yo soy Fanny Salazar, tengo 32. Somos de Monterrey. ¡Guau! Y regias, ahora sí que regias. ¡Claro! Sí, claro. En toda la extensión de la palabra, porque están guapísimas, porque cantan precioso, porque podríamos hacer unas cosas maravillosas en mi equipo. Anden, digan que sí. Es que imagínate, estas voces con estas armonías, también son voces muy, muy versátiles, amiga. Muy versátiles. O sea, con quien decidan irse, pero muero porque estén en mi equipo, la verdad. Me encantaría, me encantaría, así, mala onda. Están ustedes guapísimas, están llenas de energía, están en buenas manos. Les espera por delante un concurso brillante. Bienvenidas a La Voz. ¡Gracias! ¡Chicas! ¡Las Holiday! ¡Oh, Dios mío! ¡Las Holiday! Oigan, me encantan. De verdad que tienen una energía increíble. Yo soy fan, ultra fan de las armonías. Y soy muy exigente en cuanto hay un ensamble a que sea justamente eso. Espero que vengan a mi equipo, porque aparte tengo unas sudaderas tan bonitas y que nada más he estado calentando aquí. Ahorita tengo una, pero tengo muchas. ¿Cómo es presunido a sudaderas? Sí, no las he podido presumir, ¿sabe? Andi es equipo María José. ¡Qué bonita! Yo tengo mis pulseras, digo, tampoco. Así que, chicas, pueden escuchar su corazón y decidir con quién se van a ir. Ah, hay una cosa. Ahora sí que viene el momento más difícil, que es el de armonizar las decisiones. ¡Exacto! 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 ¡Timbak! ¡Un, dos, tres! ¡No las amo! ¡Ay, qué lindas! ¡Pero, papá, pero a ti! ¡Ahora sí, señalamos! La respuesta es... ¿Vamos? ¡Tin, tin, tin! Una, dos, tres... ¡María José! ¡Maria José! ¡Claro que sí! Ahorita voy a ir a darles sus... sus otras dos sudaderas porque cada quien va a tener su sudadera felicidades chiquitas hermosas las holidays están increíbles son tres chavas con una energía increíble con una armonía súper firme creo que podemos hacer cosas maravillosas estoy pensando ya que canciones podemos hacer y tienen esta frescura que yo necesito en mi equipo ok muy bien felicidades veo muchas sonrisas ojitos chiquitos de toda la bueno muy grandes de este lado de toda la emoción muchas emociones juntas cuéntenme que sienten ya está ahí la voz mucha emoción la verdad mucha satisfacción porque nos costó mucho trabajo ensamblar este arreglo que podemos hacer que sea precioso y lo estábamos montando y sentíamos nosotras mismas de que suena bonito mira mira hay otra sorpresita eso felicidades felicidades y bienvenidas al equipo María José gracias gracias gracias